Música 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 Sin pensar que el tiempo morra a nuestros hijos Olvidándolo de todo, quiere ver en cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiere ver Pero quiere ver como tú sabes ser Sin pensar que el tiempo morra a nuestros hijos Olvidándolo de todo, quiere ver en cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiere ver Pero por lo que más quieras, quiere ver como tú sabes ser Sin pensar que el tiempo morra a nuestros hijos Olvidándolo de todo, quiere ver en cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiere ver Pero por lo que más quieras, quiere ver como tú sabes ser Sin pensar que el tiempo morra a nuestros hijos Olvidándolo de todo, quiere ver en cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiere ver como tú sabes ser Sin pensar que el tiempo morra a nuestros hijos Bueno, me disculpa, saludo también para un gran amigo Juan Altamirano Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su presencia Oigan, yo no sé cómo ustedes los aguantan tanto Bueno, seguramente traemos una canción En este momento, ese personaje, ese señor que cantaba tan lindo Le está cantando a Los Angelitos en ese momento Le está cantando allá a Los Angelitos Hizo un coro celestial Oiga, con Miu Redes Díaz Con Sandro de América Con Celia Cruz Mercedes Sosa Oigan, con el último que acaba de fallecer, Vallenato ¿Cómo se llama? Martín Elías Martín Elías ¿Qué está haciendo? Le está metiendo Vallenato de todo a ese coro Ese señor Es muy de nosotros, muy de ustedes Guayaquileño ¿Usted sabe de quién se trata? Díganlo más fuerte, usted sabe ¿Cómo? Exactamente Julio, Julio Maravillo Muchas gracias ¿Cuántos? ¿25? ¿O 35? 65 No le puedo creer Que tuvo más de 65 hijos Oigan, usted no puede creer Tuvo más de 65 hijos No entendemos a qué ahora cantaba el señor No entendemos Bueno, nosotros vamos a hacer un homenaje Con esto nos despedimos Le decimos muchas gracias Catamayo Muchas gracias Ecuador ¿Y dónde está la gente? ¡Las alegras de Catamayo! ¡Fuega, fuega, 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 fuega! ¡Ellos son! ¡Ellos son! Muchas gracias Y con esto le decimos ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Éxito! 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 ¡Fuega, fuega, 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 fuega! ¡Fuega, fuega, 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 Yo sufro lo intercine, sigo en tristeza No quiero que la luna te hagan y logramos Que nos unamos a barcos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Si no fueron primero, Jesús no lo pensaba Sobre mi cadena, el alma de Jesús Por el llanto que no veo, de tu tristeza Y que todos esperen, de tu querer Y tú no eres primero, yo me vuelvo en el mundo Por recibir la historia de nuestro amor Con toda el alma y el alma de ese tiempo Ya escribí con sangre, con fin pasante Quiero comprarme la vida Sin concentraditos, de felicidad Quiero tenerte en mi lucha, pagando con sangre Y con la grima Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto Poderme besar Aunque desnudar, aunque desnudas, no me vengas Y mi mano de infierno, venga que llorará Aunque me malte la angustia, de saber que fuiste Y ya no se va Quiero un cuerpo en tu vida Sin concentraditos, de felicidad ¡Vamos, gracias! Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y de borrarla Que a lo mejor me creerán Que de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no oí esto más que ella a toda hora Es que vino esta pasión de borrarla Y ella siempre sin saber O sin siquiera sospechar Quiero ser los demás ¡Vamos, gracias! Que me ha dado vida, vida Que algo triste No te diría Que los hermanos nacían en la ciudad Y la protección Y la paz Y esa pasión que la estima Y ese dolor que no pasa Hasta cuando llegué sufriendo Del momento De tu amor ¡Otra sala! 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 Y esa pasión Un grupo querido Por haber correspondido A esta ciudad de amor ¡Otra sala! Que su amor se la juntó en la ciudad No salvaré sus amigos Esta noche le decimos ¿Qué le decimos a este maravilloso público de Catamayo, Ecuador? Que no se ha cansado de cobrar, que no se ha cansado de aplaudir ¡Qué le decimos! ¡Qué le decimos! ¡Qué le decimos a este maravilloso público de Catamayo, Ecuador! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Hola, hola! ¡Cantares que escuchan este coro!